¡Gracias! 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 La presidenta Diva ha sido un factor fundamental, prioritario, pero también el que nosotras y nosotros sepamos y pongamos las reglas en nuestra legislatura, las reglas de tener igualdad, no el hombre más, ni la mujer menos, ni viceversa, sino que trabajemos todos por la paridad. Hemos tenido grandes logros, como ustedes saben, la reforma constitucional al artículo 41, en donde exigimos que los partidos políticos en sus listas de candidaturas presenten mitad hombre, mitad mujeres. Esto ya es un hecho, en el Senado de la República somos de 128 senadores, 48 mujeres ya. En la elección de 2015 se logró que en la Cámara de Diputados existiera arriba del 40% de legisladoras gracias a esta reforma y lo que viene en 2018 es todavía un reto mayor. Hay estados que pusieron en práctica en 2016 la paridad en sus candidaturas a alcaldías incluso, pero vamos por más. Y cuando digo vamos por más, es porque tenemos que hacerlo de la mano legislaturas locales con legislatura federal. En las legislaturas locales necesitamos que nos ayuden a armonizar la legislación, pero también a crear órganos de apoyo para las mujeres y para el tema. En 2014, a iniciativa de las senadoras de la República, se creó la unidad de género en el Senado de la República. Esta unidad de género se dedica a estudiar temas de género, de paridad, no solamente el tema de mujeres, tema de género, de igualdad. Y en este caso, la licenciada Pamela, quien pido un fuerte aplauso para ella, no la veo por acá. Ahí está, ella preside la unidad de género, quien es que se dedica a los estudios sobre género, todas las estadísticas que ustedes van a llevarse hoy, toda la documentación, todos los estudios se realizan en esa unidad de género. Y queremos pedirles que también se haga un esfuerzo para que en sus estados pudiese haber una unidad de género, aquella que se dedique al estudio de las leyes, a cómo armonizar la legislación, ¿verdad? Y que se dedique sobre todo a estar en contacto con nuestra unidad de género, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para que esto sea posible. Por otra parte, también creamos el galardón Elvia Carrillo Puerto, hace unos años, ya vamos a galardonar el día 9 a una mujer, no solamente luchadora social, una gran académica, y que lo hemos hecho año con año en común acuerdo de todos los partidos. ¿Por qué creamos este galardón? Porque creemos que en el Día Internacional de la Mujer, no solamente tiene que haber un marco de conmemoración, de recuerdos, como bien decía la diputada Monroy, del por qué celebramos ese día o conmemoramos ese día, sino que también tenemos que premiar a aquellas grandes mujeres que han dado su vida, su lucha, sus espacios incluso, y sacrificios para lograr la paridad en todos los sentidos. Entonces, también se los dejamos a ustedes como un ejemplo para que quizás en sus congresos locales pudiesen tener un galardón para alguna mujer que haya luchado en sus estados y que haya puesto en alto el nombre de las mujeres y de los hombres de cada estado. Pues amigos, amigas, esto es lo que en esta mañana queremos, queremos, queremos pedirles que revisen muy bien todo el material que se les ha entregado, que unamos esfuerzos, que unamos fuerzas, que seamos aliados, independientemente de partidos políticos, que seamos aliadas y aliados, no hacer nada sin los hombres ni hacer nada sin las mujeres. Lo que buscamos es la paridad, no ser más que ellos, ni ellos sean más que nosotros. Y para eso esta mesa o este presidium es el claro ejemplo de que estamos trabajando desde el Senado por lograr esa paridad y que vamos a apoyar todas las políticas públicas, todas las propuestas legislativas que vengan del partido que sea para que podamos lograrlo. Tenemos que dejar huella, estamos a tiempo de hacerlo, estamos en el momento único de nuestras vidas, en el cual se nos permite ser representantes del pueblo, se nos permite ser legisladores, en el cual podemos hacer historia cambiando la ley y dejando a nuestras hijas y a nuestros hijos, no solamente un mejor futuro, sino el gran ejemplo de que desde nuestros cargos públicos lo hicimos posible. Enhorabuena, éxito en este taller y siendo las 11 con 40 minutos, damos como formalmente inaugurado este taller. Enhorabuena, felicidades y que sea de mucho éxito. Muchas gracias. Para finalizar la inauguración de esta importante reunión, se realiza la fotografía conmemorativa de dicho evento.